¿Qué tal seguidores de Ego Garage? Mi nombre es Óscar mostrándoles un trabajo que vamos a realizar en este Chevy, hace un ratito que no recibíamos un Chevy, lo agarramos ahorita porque, bueno pues queríamos hacerles algunos detallitos de una chamba hecha en calle y pues lo cual vamos a reparar en este momento, vamos a rectificar y vamos a ver como nos queda, ¿no? Bueno, aquí en Ego Garage Customs, uno de los pequeños detalles que noté, que se me hace un poquito raro, es, este carro recibió baño de pintura, tuvo un baño de pintura completo pero de este lado encontramos que el cofre, bueno efectivamente tiene la pintura, este es el acabado espejo de un taller supuestamente de pintura y exactamente aquí hicieron un corte que me imagino que lo hicieron como esfume, si pueden alcanzar a ver, aquí la pintura, la pintura nueva contra la pintura original, bueno pues ahí está su supuesto esfume que terminaron, bueno vamos a reparar, vamos a pintar nosotros este cofre concreto debido a estas agulladuras, nosotros no hacemos tipo de cosas, pero bueno ustedes ya lo verán, nuestro acabado, todo el carro se encuentra con este acabado piel de naranja, súper marcadísimo, eso sucede porque no pulieron el carro, se lo entregaron al cliente, de acuerdo, ahí está, todo el coche es así, y pues así como yo lo noto, este carro no siquiera fue hecho con pintura de tonotriz, fue, me parece pintura de herrería, esmalte, y todo el carro resfuso, muy bonito, y bueno lo que nosotros vamos a trabajar va a ser nuestro cofre, de acuerdo, de acuerdo, el toldo, y lo que es la fase de hacer, son las tres que vamos a pintar nosotros, y lo que es esta pintura, de acuerdo, que así es como la dejen tocar la piedra, está completamente terminada, y pues vamos a ver, que podemos hacer para arreglarla, bien, ahora todo esto lo vamos a rectificar, realizamos un pulido de tres pasos, y al final veremos los resultados de este Chevy, en nuestro taller, vamos a ver si lo podemos levantar, a ver que tal queda, y ustedes juzgarán al final del trabajo, muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos avanzado este Chevy, el cual recuerdan que estaba muy mal la pintura, bueno, pues ya la emparejamos, asentamos todo el coche, como si nosotros lo hubiéramos pintado, ya terminamos el cofre, ya pintamos el toldo, de acuerdo, y la fase trasera, ok, y pues vamos a empezar, ya con el pulido, ya estamos en el puesto de pulido, y les damos el resultado al final del día. ¿Qué tal seguidores de Evo Garage? Les muestro el resultado final de este Chevy C2, el cual, bueno, pues, rectificamos en muchos lugares, con un baño de pintura mal hecho, le sacamos brillo a lo imposible, realmente este material es de mala calidad, es un esmalte como tipo de herrería, es un esmalte de mala calidad, inclusive nuestras borlas quedaron rojas, de acuerdo, es el trabajo que logramos con nuestro pulido de tres pasos, con materiales de la marca 3M, de acuerdo, pintamos nosotros adicional, reparamos el cofre, recuerden que teníamos aquí varias abolladuras, pintamos el toldo, de acuerdo, que bueno, ahí no sé qué habrá pasado, se hizo bastante fea la pintura, y pintamos nuestra fase trasera, de acuerdo, ese es material, material super, es el nivel super de nuestros niveles de trabajo, ahí el brillo, no les miento, ahí está, el brillo que logramos, de acuerdo, y pues, ese es el trabajo, les repito que logramos en este Chevy C2, pintamos fascia, toldo, cofre, lo demás es pulido, ya vieron el baño, vieron aquí el esfume profesional que hicieron, un corte ahí completamente mal hecho, de acuerdo, y pues, les agradecemos mucho que sigan viendo nuestros videos, califíquenos, juzguen el trabajo, por favor, dejen su comentario, denle like, síganos por YouTube, por Facebook, y les agradecemos mucho que sigan viendo nuestros videos, muchísimas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!